no te vayas qué dice este chinchulín lindo qué dice el chinchulín lindo qué están haciendo ustedes acá estamos tomando un matienzo Alex le gusta la yerba qué dice cómo están ustedes bueno a las 12 nos vemos no mi amor te vas a quemar ahora a las 12 nos vemos con Gaby Méndez pero vas a quemarte mi amor no, no está caliente se me volcó el mate así que bueno es trago estoy haciendo acá no se puede tomar mate con una cabra cómo es cómo es cómo es no se puede tomar mate con vos no se puede tomar mate con vos porque me querés comer el mate cómo es tiene el olor a caquita bueno chiquis nos vemos a las 12 sí